Empezáis vosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que bien José, que bien! ¡Vamos! Y un día vamos a pasar. ¿Vale? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Gracias. 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 Aplausos. 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 Ahora seguimos... Aplausos. Alcalde. Firmala. 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 Cristian, sigue tú todavía. Quítate de plano que está todavía Cristian. Falta uno ahí. Aplausos. ¿Está ya bien Cristian o... venga?